Hola, qué tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros amigos que observan nuestro canal de YouTube de OZ Producciones en cualquier parte del mundo. En esta oportunidad nos encontramos en el municipio de La Victoria, al norte del departamento del Valle, Colombia, Suramérica. Es un municipio que queda a las orillas del río Cauca en nuestra Colombia. Y estamos en la Casa de Arte Conde, en esta oportunidad, con la propietaria precisamente de este hermoso taller y con la pintora de estos grandes cuadros, de estas excelentes figuras que pone a consideración del público y que ya ha tenido exposiciones y que ya nos irá contando a través de la entrevista. Giovanna, ¿qué tal? Un saludo muy especial y bienvenida a estos especiales del canal de OZ Producciones. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, Otoniel. Bienvenido a mi taller. Aquí nos encontramos en talleres con los niños y jóvenes de La Victoria, enseñándoles un poco de lo que hemos aprendido, no sé. Seguro que sí. ¿De qué parte de Colombia es usted? Porque me contaba Extracámara que no es nacida aquí en La Victoria ni en el Valle del Cauca. A ver, Oto, yo soy de lejanía en Meta, soy llanera, pero pues igual, me siento un poco llanera y un poco bayuna porque mi vida artística y mi vida de muy niña empieza desde aquí en La Victoria Bache. A ver, no, mi papá vivía acá, entonces salí de él, en ese precisamente vivía en Villavicencio, entonces vine de visita a visitar a mi papá y ya me radiqué aquí en La Victoria a terminar mis estudios. ¿Cómo nace en ti precisamente? ¿En qué te inspiraste para ser una gran pintora? Pues, Oto, a ver qué te cuento. La inspiración, pues creo que todo ser humano tiene gran inspiración para diversas cosas en la vida, ¿no? Pero el dibujo nace en mí desde muy niña. Toda mi vida he estado en este plan de dibujar, toda la vida he estado en esta búsqueda artística. Desde muy niña, recuerdo que pintaba y recortaba y jugaba con ellas, entonces creo que el artista no nace, sino que, perdón, no se hace, sino que nace. Es muy cierto. Sus primeros cuadros, ¿cuáles fueron y cómo fue avanzando poco a poco? ¿Recibió la tutoría de alguien precisamente para ir perfeccionándose? A ver, la técnica como tal, empiezo trabajando lápiz, ya luego empiezo a trabajar carboncillo y todo ha sido totalmente innato. Desde muy niña ando en una búsqueda de mi propio estilo y yo creo que en este momento de mi vida siento que ya tengo mi propio estilo, que son mis últimos cuadros que he estado en exposición en Cali, en Palmira. Es una técnica ya propia, entonces desde mis inicios empiezan, es como lápiz, carboncillo y siempre ha sido la figura humana. ¿Y cómo toma la decisión de primer? ¿Es la base precisamente de todo artista, de todo pintor? ¿Arrancar por lápiz o también con colores y precisamente ya en telas? No, yo creo que artísticamente no necesita uno decir, no, es que tiene que aprender lápiz o tienes que, yo le digo a mis alumnos, no, es que uno tiene que experimentar todas estas gamas, todos estos estilos para antes llegar a decir, no, es que a mí me encanta el óleo, a mí me encanta el acrílico, me gustan los translúcidos, las pátinas, bueno, en fin. No necesariamente tienen que empezar con lápiz. Allí es, lo digo personalmente, he estado en una búsqueda y en estos momentos de mi vida que yo puedo decir, no, es que a mí me gusta ya trabajar con acrílicos, me gusta trabajar con los translúcidos y los óleos, pero no precisamente porque nací pues gustándome el óleo, sino porque ya he ido a una búsqueda de todo esto, ¿no? Entonces, durante la búsqueda yo ya experimentaba acrílicos, yo ya sé que es un tamaño de lápiz, colores. Me gusta, a pesar de que le enseño realismo a los niños, no es que me guste el realismo como tal, sino me gusta es como ser espontánea, lo que salga y ya. Es cierto. La transición precisamente del lápiz, del carbón, allá los colores es muy complicada, es muy difícil, ¿se extraña ya cuando se ve colores en los nuevos trabajos? Yo digo que en el arte y en la pintura, como se dibuja, se pinta. Siempre he dicho eso. Entonces, el lápiz, para uno utilizar el lápiz hay que tener diversas tonalidades, diversas difuminados, luces, sombras. Entonces, cuando pasas al color, cuando pasas a los lápices, a la acuarela, al acrílico, al óleo o todo lo que tenga pues lo que es pimento pues de color, es como igual irse como el conocimiento del lápiz, pero allá a color, porque pues para uno introducir a una obra de arte, un color, tiene que pues tener el conocimiento de luces, sombras. Entonces, lápiz y color vienen siendo lo mismo. Siempre he dicho eso, pues como artista y eso le he tratado de enseñar a mis muchachos, que como se dibuja, se pinta. Claro que sí. Y en lo artístico siempre se fijó por rostros, naturaleza, ¿cuál es el tipo que te gusta más precisamente en el arte? El arte, me gusta mucho lo femenino, porque me siento pues de que tengo más, me conozco como mujer, entonces sé que me gusta ser como muy femenina, entonces eso trato de poner a mis trabajos, ¿no? Yo le decía pues a muchas de mis amigas, a los que me preguntan precisamente eso, entonces yo llevo como dos vidas, la artística y la comercial, entonces van a haber cuadros comerciales que me toca trabajarles abstractos, me toca trabajarles flores, paisajes, pero artísticamente yo ya tengo mi estilo pues como implantado, ¿no? O sea, son como trabajar la psicología del color en las poses de las mujeres, entonces en esa estoy trabajando. Muy bien. A lo largo de estos 17 años, ¿de quién ha recibido el apoyo? ¿De la empresa privada, del departamento, del municipio, de personas particulares, usted a pulso, con su familia? Pues lamentablemente no, lamentablemente y afortunadamente, porque yo digo que me siento pues como muy gratificante sentirme de que yo he sido la que he estado luchando, la que yo he sido la que tengo que comprar un pincel, la que yo he sido que, si me entendés, entonces en estos momentos no he recibido nada, un apoyo pues económico, de ningún estado, de ninguna, ¿sí? Entonces, para, pero a la hora del té es gratificante, porque uno de, yo llego a mi taller y yo le digo a la que me ayuda acá, le digo, yo mantengo enamorada de lo mío, o sea, es que para mí eso no es trabajo, entonces yo llego y yo cada vez digo, yo quiero pintar más, pero porque es más que una pasión, o sea, siento que me siento pues muy afortunada de estar como luchando ahí, contra viento y mareas, y que usted, Oton, muchísimas gracias de que se haya fijado en mis trabajos, no nada, he estado trabajando solita. Muy bien, me contaba, extra micrófonos, que hizo parte de la Casa de la Cultura en algún momento, por alguna temporada, ¿qué pasó? ¿No volvió a estar allá? ¿Le tocó armar el taller? ¿Veo una cantidad de chicos aquí, ya aprendiendo precisamente el bonito arte de la pintura? Pues sí, Oton, el año pasado hubo cambio de política, de alcalde, entonces no sé si habrán conocimientos de mis trabajos o no, pero desafortunadamente no pude entrar a trabajar, pero cuatro años atrás trabajaba con la Casa de la Cultura, trabajaba cerca de 85 a 100 niños, que lamentablemente en estos momentos no estoy trabajando con ellos, pero que aquí tenemos una parte de estos niños, ¿no?, trabajando acá. Claro que sí, aprovechemos la coyuntura de la entrevista para pedirle al Ministerio de Cultura que se fije en ustedes, no solamente en ustedes, sino en todas las modalidades artísticas, que haya más apoyo, por supuesto. Sí, sí, no, claro, hay que aprovechar todos estos medios, Oton, pero desafortunadamente nos encontramos como muy allá, no hay medios de uno decir, por ejemplo, lo que vos hiciste, me parece excelente, porque no soy la única artista que hay acá, hay cantantes, hay súper artistas en todos los ramas, no solamente lo que es pintura, hay cantantes, teatro, cine, y pues desafortunadamente estamos como muy aislados de esto, ¿no? Sí, bueno, pues por lo menos que para que en Colombia haya, así sea cada seis meses, una exposición de los grandes artistas poco conocidos, porque es que siempre hablamos de Obregón, del maestro Botero, pero también hay que fijarse en los nuevos talentos, como lo es usted. Sí, Oto, pues en Eja de Andamos, ¿no?, en como buscando contactos, buscando exposiciones, buscando exposiciones, muestras artísticas, entonces andamos en una búsqueda, haciendo invitaciones así a medios como ustedes, de, no sé, un apoyo, no tanto económico, sino de mostrarnos de que aquí en La Victoria hay niños, porque hay muchas semillitas, tanto necesitamos exposiciones y encuentros con otros artistas para tener más conocimiento, para llegarnos y acercarnos más como al mundo, pues porque estamos muy aislados, también hay niños que queremos pues como resaltar de que están trabajando muy bien. Es cierto, bueno, la primera salida suya que pasó a la frontera del municipio de La Victoria para mostrar estas figuras, estos retratos, estas pinturas, ¿en qué municipio se dio, en qué ciudad y cómo fue la invitación? ¿Quién se la hizo? A ver, siempre y toda la vida, he tenido un amigo que se llama John Jairo, John Jairo Zapata, él siempre ha estado como en esa búsqueda, de ayudarme a buscar contactos, de ayudarme a buscar exposiciones, me hizo un contacto con una fundación que se llama Artes Plásticas y Literatura de Palmira y esta fundación es la que hace cuatro años me está moviendo los cuadros por Cali y Palmira, que es la que, bueno, hay encuentro de poetas, hay encuentro de pinceladas, entonces ellos siempre me hacen la invitación y ellos son los que me están moviendo los cuadros, que yo puedo decir, ahorita estoy exponiendo por Cali y Palmira, es debido a esa fundación. ¿Y cómo ha sido la recepción precisamente del espectador de sus cuadros? Han sido muy buenas, he tenido comentarios muy buenos, gracias a Dios ha gustado la técnica como tal, lo que le decía anterior, de que en una búsqueda constante de mi propio estilo, de mi propia técnica, hoy en día puedo decir, estos cuadros es mi propio estilo, entonces ya cuando llega a una exposición y dice, ve, pero yo no he visto esa transparencia, entonces he sido como el impacto, ¿no? de, ah, ve, pero manejas bien el tralúcido, encima acrílico, de esas espátulas, entonces ellos son prácticamente los que han estado ahí y gracias a ellos son los que hoy en día puedo decir, he tenido exposiciones, porque lamentablemente ni aquí en la Victoria he podido tener una exposición como tal. Imagínese, y podríamos tener aquí en la Victoria una exposición constante, ¿cómo podría ser? Me nace la idea de que las cuatro esquinas del parque haya dos figuras de las que tú haces, dos pinturas de las que tú haces, serían ocho en total y sería una constante y tú las estarías rotando por ahí cada tres, cuatro meses y de esa manera le podemos dar el impulso a ustedes, ¿podríamos promover eso con el alcalde? Claro que sí. Que la inversión no es de miles de millones, como le contaba a Julián Vélez ahora rato, que todas las obras en nuestro país valen miles y miles de millones, yo no creo que eso valga miles y miles de millones, poder ayudarla a ustedes de esa manera. No, no solamente que hagan exposiciones aquí en la Victoria, es que hay que impulsar y la Victoria necesita resaltar ese pedazo, es decir, bueno, aquí hay gente que pinta, aquí hay gente y hay murales de entrando a la Victoria hay unos espacios grandísimos, qué ricos unos murales, ¿verdad? Exposiciones, está la Casa de la Cultura, está la Alcaldía, está nuestro Televictoria también, o sea, es como cuestión de mover más esta parte, pero pues igual me siento como manateada en ese sentido. ¿Ha tenido oportunidad de que sus cuadros se los lleven de Colombia al exterior? Desafortunadamente aún no, pero pues ese es el sueño que tenemos. ¿Pero ha tenido algunas ventas aquí dentro de la misma Colombia? Sí, sí, claro, Vénticas y he tenido ventas de lo que te hablaba, comerciales y artísticas. ¿Sus pinturas son con base en qué y puestas en las diferentes telas? Mis trabajos han sido una búsqueda total, yo he trabajado lápiz, siempre ha sido rostros, después de lápiz pasé a carboncillo, sobre papel crack, que el maestro Vicente Rayo, el hermano Omar Rayo, me regalaba los pedazos de papel crack para trabajar carboncillo. Entonces, allí empecé con una serie que se llamaba Mujer Tras del Manto y luego me he trasladado a conocer ya como la parte comercial que empecé a conocer los traslúcidos, los acrílicos y entonces he trabajado lienzos, he trabajado lienzo, pero entonces he mezclado el acrílico, los traslúcidos, las pátinas sobre lienzo y en estos momentos estoy trabajando, es una técnica mixta, es un espatulado en acrílicos y cuando llega a trabajar un fondo, trabajo las pátinas y los traslúcidos y parte de óleo, o sea que es totalmente mixta, la técnica como tal. Ok, ¿el artista le da nombre a cada cuadro que hace o simplemente ya queda hecho y el espectador de repente le da un nombre que él quiera? No, es respetable el criterio de cada artista, ¿cierto? Algunos hacen series y los llaman como tal, otros dicen se inspiró en el paisaje, se inspiró en el surrealismo, en el realismo, surrealismo, bueno, en fin, infinitas técnicas que hay como tal, ¿no? entonces no hay necesidad de decir, bueno, este lo voy a poner aquí, este nombre, porque es necesario. Entonces, hay colecciones, por ejemplo, yo tengo una colección que se llama Mujer Tras del Manto y en este momento estoy trabajando una colectiva de Tentra Trabajos que se va a llamar Un Sueño en la Realidad. ¿Lleva contadas sus obras, todo lo que ha hecho o de repente ya se le perdió la cuenta? Ya se me perdió la cuenta, porque igual he trabajado muchos, he regalado, tengo en Bogotá unos que vendí, tengo un pariente en Holanda y también se llevo unos cuadros, entonces es como esto, ¿no? Ok. ¿Dentro del taller tiene la primera obra que usted hizo y la más reciente? Sí, claro. ¿Nos la enseña, por favor? Tomemos la cámara, mi querido Juan David. A ver, esta exposición, estos trabajos fueron mis primeros inicios, que es Carboncillo sobre papel crab y tiene el nombre de Mujer Tras de Manto y hay una, dentro de esta serie, una individual que es donde entro pues con Celia Cruz y otros trabajos más que están en bodega. Muy bien, hemos estado aquí en la Casa Arte Conde, precisamente con su propietaria, con esta gran artista nuestra, colombiana, Joana, pues muchas gracias por estar con nosotros en los especiales de Oseta Producciones y esperamos que este video le llegue a las personas que les interesa el arte, que lo valoran, para que fijen su mirada en usted. Muchísimas gracias, ante todo, también a ti y nada, por acá, bienvenido a la obra que quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con la cámara de nuestros amigos de Televictoria, Julián, David Buritica, Johnny Penilla y el apoyo también en fotografía de Julián Vélez o Toniel Zapata Murillo para el canal de Oseta Producciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!